BELLA BRUJA Bella bruja, por la mañana maruja y por la noche condesa, la que en sus lienzos dibuja mil zarpazos de tigresa, reina de la que larre y del amor emperadora, fiel esposa y dulce madre, la que navega en la escoba, la de mirada salvaje cuando el fuego la devora. BELLA BRUJA, por la mañana maruja y diosa en la madrugada, la que en sus pechos estruja, un retrato en la alborada, la que se inmola en la lucha, siendo pasto de las llamas. EMILIO PÉREZ EMILIO PÉREZ EMILIO PÉREZ Gracias por ver el video.